Están cometidos al límite de sus capacidades No cualquiera puede pertenecer a las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina Se me puede dar la 6, la móvil, el 77 Para que pueda hacer que sea rico en la general, ¿sígan? A ver que no se Aquí, el mundo grita y el micón está callado Cuando llena la cocina, todo muere envenenado En otras asignaciones, el jefe está allá de lado Parecía rompecabezas